El gerente de ambiente del gobierno regional, Frank Sánchez, se pronunció sobre la delicada situación que viene abordando el botadero municipal y su serio problema contaminante. Tuve la oportunidad el día viernes de reunirme con la ministra de los distintos temas que hemos podido conversar con ella y recibir el apoyo del mismo ministerio. Uno de ellos es el tema de los rellenos sanitarios que se tiene que ayudar a promover para que las municipalidades puedan tener su relleno sanitario. Y es por ello, y dentro de ellos está la de Trujillo, la provincial, donde se está evaluando para que se pueda tener una celda transitoria. Pero de acuerdo a ello, el día, la quincena, estará llegando el responsable nacional de residuos sólidos para hacer un diagnóstico no solamente de Trujillo, sino de la región La Libertad, para poder dar el acompañamiento a algunas municipalidades que están en el camino de que puedan conseguir su relleno sanitario. También se refirió sobre el perjuicio a las personas que se benefician de este botadero municipal y que se verían afectados directa e indirectamente con el cierre. Claro, pues son acciones ya internas o acciones que deberá tomar la municipalidad referente a ello. La inspección que se va a realizar con el director nacional de residuos sólidos es básicamente técnica para ver la forma como, uno, ver el plan de cierre y dos, el futuro que se debe tener a través de una celda transitoria para que se pueda adecuar y se pueda tener un relleno sanitario. Finalmente advirtió que ya se vienen elaborando los pormenores del perfil técnico que permitirá la elaboración del proyecto para renovar el mencionado botadero Edil. Aseguró que es cuestión de días.